Ya sea por las buenas o por las malas, el esposo de Jackie Bracamontes sí o sí quiere el niño, a pesar de que ellos ya tienen juntos cinco hijas. El esposo de la actriz Jackie Bracamontes ya le dijo que está aferrado en tener un varón. Finalmente la exreina de belleza se agarró los pantalones y le dijo a través de redes sociales que se deje de cosas y que mejor se vaya bien lejos. Martín Fuentes sigue insistiendo que sí o sí quiere un niño en la familia, él quiere tener a un heredero varón. Esto sucede en su familia desde el primer día en que Jackie y él se casaron. A través de redes sociales Jackie Bracamontes le dijo a su esposo ¡No seas ridículo! Con esto Jackie le demuestra que en su casa las mujeres mandan y ya si no, lo superan en número. Lo cierto es que Jackie Bracamontes a sus 42 años de edad le recuerda a Martín que tener a un hijo a su edad puede ser bastante difícil. Lo cierto es que hay altas probabilidades de que el bebé nazca con algún contratiempo. Sin embargo, a él no le importa nada y le hace fuertes advertencias de que si no le da el varón, le da el divorcio. A través de redes sociales al empresario y piloto siempre le están diciendo que no debe ser así, que a fuerza no tiene que tener a un heredero varón para ser feliz. Sin embargo, él prefiere quedarse callado ante estos señalamientos. Lo cierto es que Jackie literalmente ha hecho de todo para poder complacerlo. Ella ha tenido fuertes tratamientos, remedios caseros, pero lo más fuerte que esta pareja ha vivido es haber perdido a su varoncito. Al pequeñito incluso lo bautizaron con el nombre de Martín, pero aún así Martín Fuentes, papá, asegura que quiere tener a un hombrecito en la familia que esté vivo. Esta pareja ya tiene más de 10 años de matrimonio Y a pesar de que Jackie ha estado embarazada en 4 ocasiones, su primer embarazo fue el más difícil. Uno de los dos bebés que ambos estaban esperando tristemente no se logró. Este ha sido un momento en su vida que ninguno de los dos ha podido superar. Al bebecito que tristemente no logró nacer lo bautizaron como Martín. Durante esos días la pareja la pasó muy mal, ya que los doctores tardaron hasta 3 días en saber que el bebecito no vería nunca la luz del día. Pero parece ser que eso a Martín Fuentes no le importa. Este no fue impedimento para que Jackie se embarazara en otras 3 ocasiones. Y es que de hecho su último embarazo fue muy delicado ya que vinieron las mellizas. Por esta razón ellos ya tienen a 5 niñas. Aún así, a pesar de todo, Jackie sí ha intentado embarazarse. Y es que de hecho en el último estudio que le hicieron para tener al niño, se aseguró que el bebé que seguía podría nacer con fuertes contratiempos de salud. Jackie Bracamontes sabe perfectamente que mientras más grande es la mujer, incrementa la posibilidad de que el bebé nazca con un cromosoma extra. Por esta razón Jackie Bracamontes está aferrada en que de plano las probabilidades de tener otro bebé son nulas. Sin embargo Martín no piensa lo mismo. O es el niño o es el divorcio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.